En solo dos años hemos realizado una inversión histórica en infraestructura deportiva. El Gobierno del Estado apoyó la construcción del Estadio Olímpico Universitario invirtiendo 250 millones de pesos. Y hemos beneficiado a cientos de familias poblanas con los polideportivos San Andrés, Cholula y Parque Ecológico, destinando 177 millones de pesos. Además, hoy Puebla es anfitrión de grandes eventos de talla internacional y logramos obtener la sede del Campeonato Mundial de Taekwondo. Gobierno de Puebla. Acciones que transforman. ¡Gracias!